El tronco de un árbol y el árbol conmovido allí en su seno a la niña una flor de cocae En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer y el árbol conmovido allí en su seno a la niña una flor de cocae Yo soy el árbol conmovido y triste Tú eres la niña que mi tronco hirió Yo guardo siempre tu querido nombre Y tú, y tú que has hecho de mi pobre flor Yo soy el árbol conmovido y triste Tú eres la niña que mi tronco hirió Yo guardo siempre tu querido nombre Y tú, y tú que has hecho de mi pobre flor Y tú, y tú que has hecho de mi pobre flor